Fíjense ustedes los comentarios acá, esta persona, Gloria, le subió 121 puntos, a Liz le subió 104, Judith 72, esto lo pueden ver en el video. ¿Qué tal amigos? Muy feliz de estar nuevamente en sus pantallas el día de hoy, de verdad que me tomé mucho tiempo para investigar la información que les voy a decir. Si ya me conoces, muchísimas gracias por pertenecer al canal y si no, no te suscribas, no le des like todavía, dame el beneficio de la duda y ve por lo menos el video hasta la mitad. Si te parece que la información que te estoy dando te da valor, entonces ahí sí, suscríbete. Dame ese beneficio de la duda que te aseguro que te va a servir de muchísimo esta información que te voy a dar ahora mismo. Hoy te voy a explicar tres estrategias fundamentales para poder subir tu puntaje de crédito con testimonio, donde vas a ver cómo personas han subido 100, 150, 170, 80 puntos haciendo solamente lo que te voy a decir que es totalmente gratis. O sea, no tienes que invertir nada de dinero, solamente tienes que invertir un poquitico de tiempo, ver este video que no durará más de 10 minutos. Si tú haces eso, entiendes lo que te voy a decir y te aseguro que te va a poder subir ese puntaje de crédito. Quiero que sepas que tengo ya varios años de preparación con este tema del crédito, con los bienes raíces, para poder darte esta educación que yo he ido aprendiendo que no dan en ningún otro lugar. Ni siquiera en los bancos te explican lo que te voy a explicar yo ahora mismo y si, como te dije, me das esa oportunidad, te vas a dar cuenta que lo que te digo es correcto. Entonces, sin más, vamos a ir de una vez al grano. Bien, amigos, primero deben comprender que es de gran importancia tener un buen puntaje de crédito en Estados Unidos. Muchas veces no estamos relacionados con el tema porque en nuestros países esto no se usa, pero acá es fundamental. Es fundamental para que tenga una tarjeta de crédito, para poder comprar un carro y que tenga una buena tasa de interés, lo que se traduce en gastar menos dinero en esa tasa de interés. Es fundamental para poder comprar una casa, para poder comprar unos muebles, inclusive para rentar en un lugar, te verifican el crédito. Si vas a aplicar a un trabajo, en muchos lugares también te verifican el crédito. Entonces, si te das cuenta, esa es como tu cédula en lo que tiene que ver con la manera o el comportamiento financiero que tú tienes en el país. Por eso es tan importante y deben tratar de buscar la manera de mejorarlo o subirlo a lo más que se pueda. Pero para eso primero deben comprender cómo funciona. Hoy, como les dije, les vamos a explicar tres tips fundamentales para poder subir el puntaje de crédito rápido, sin mucho problema, solamente entendiendo cómo funciona. Entonces, el primer paso, lo más importante es saber cuál es mi puntaje de crédito, dónde lo veo, cuál es el real, porque es que hay un montón de puntajes de crédito y la gente se confunde. Y no se confunde en vano, porque realmente es difícil. No sabemos, nadie nos ha explicado cómo funciona esto. De hecho, en los propios bancos la gente no sabe explicarte bien cuál es el puntaje de crédito. Por eso me he tomado el tiempo para hacerte, digamos, esta introducción lo más precisa posible para que puedas comprender bien el tema. Vamos entonces a ver cómo funciona o qué es el puntaje de crédito. Fíjense, este es mi puntaje de crédito en las diferentes plataformas. Y uno ve este montón de números y uno dice, pero bueno, ¿cuántos puntajes de crédito hay? ¿Cuál es el real? ¿Por qué uno es distinto? ¿Por qué uno es diferente? Eso es lo que necesito que comprendan. Por ejemplo, aquí estamos viendo una herramienta o una aplicación muy popular que se llama Credit Karma. Este es el FICO Score. Esto es en Bank of America. Esto es en la aplicación de Experian. Todo esto se ve muy complicado, pero ahora lo van a poder entender porque va a estar bien explicadito y detallito. Primero, el puntaje de crédito son tres puntajes que tienen que ver con los buros de crédito. Pero para eso vamos a verlo en la lámina especial que diseñé para que puedan entenderlo fácilmente. Fíjense, hay varios buros de crédito, pero los más importantes son los siguientes. Equifax, TransUnion y Experian. Recuerden esos nombres. Esos son los buros de crédito o agencias de crédito que son compañías que reúnen o almacenan información financiera de las personas. Entonces, cuando te pregunten tu puntaje de crédito, no es un puntaje único. Son tres puntajes que normalmente van de 500, de 350 hasta 850 en un máximo. Y esos tres puntajes los vas a ver en esos tres buros de crédito. Equifax, TransUnion y Experian. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos modelos principales de puntuación. Es decir, que se usan para identificar esos puntajes, que es el FICO o FICO Score, que es el que usan el 90% los prestamistas o cualquier empresa cuando va a correte el crédito o cuando quieren revisar tu crédito. Pero hay otro modelo, que es el Banta Score, que lo usan la mayoría de las aplicaciones, que es distinto al FICO en ciertas cosas. Por eso es que no sabemos cuál es el que tenemos o a veces vemos que en una aplicación tenemos un crédito y en otra tenemos otra. Primero, es importante saber que hay tres puntajes de crédito. Equifax, TransUnion y Experian. Y no tienen que ser iguales. Pueden estar parecidos, pero cada uno de los buros se basa en diferentes estrategias para verificar cuál es tu puntaje específico. Segundo, está el FICO, que es el más importante, que es el sistema que usan los bancos, que usan los prestamistas. Este es realmente el puntaje de crédito que a ti te tiene que interesar. Y está el Vantage, que tiene un puntaje aproximado al FICA, que se parece que lo puedes usar a modo educativo para saber un poco cómo está tu puntaje de crédito y mejorarlo. Pero realmente, el real es el FICO. Ahora bien, todos los bancos y aplicaciones lo que hacen es que pagan, digamos, como una especie de suscripción para poder ver los puntajes de crédito de las personas a través de los modelos de puntuación FICO o Vantage, jalando esa información que tiene Equifax, TransUnion y Experian. Entonces, por ejemplo, los diferentes bancos a veces te muestran un puntaje de crédito que tiene que ver con uno de esos tres buros, pero es uno solo. Y tú piensas que ese es tu puntaje de crédito final que va a ver los prestamistas o que van a ver las personas cuando te van a comprar un carro o etc. No es así. Ven los tres. Lo otro, las aplicaciones, en su mayoría, el puntaje de crédito que te muestran es el de Vantage Score, que es el puntaje que no es tan requerido. Por ejemplo, Credit Karma y Credit Wise ven el de Vantage Score. Y FICO tiene su propio programa para ver el FICO Score y es el único que está autorizado, digamos, como aplicación para mostrarlo. Sin embargo, algunos bancos sí lo muestran. Fíjense ustedes. Aquí tienen un poco la diferencia entre el FICO y el Vantage. ¿En qué se basan? Las diferencias mayores están que en el FICO la importancia está mayormente en el historial de pago con un 35%. Sin embargo, en Vantage toman un 40%, un poco más. Otro caso es el monto de deuda o el porcentaje de deuda en FICO toma el 30% y aquí la utilización en el Vantage es solo del 20%. Es decir, por eso es que hay diferencias en cómo los puntajes son vistos por cada una de estas aplicaciones o de estas empresas que se dedican a hacer este trabajo. Entonces, aquí para darles un poquito de información rápida, el monto de deuda que viene tomando en cuenta el 30% es la relación entre lo que tienes de crédito en tu tarjeta y la cantidad que debes. Eso lo explico en otros videos, pero quiero que tengan esa idea ahora de momento. El 35%, que es el historial de pago, quiere decir qué tanto tú has pagado a tiempo todas esas deudas, las tarjetas de crédito, los pagos del carro. Y esto es sumamente importante. Antigüedad es básicamente el tiempo que tienes con ese crédito. Ahí no hay mucho que hacer. Mientras más años, pues más vas a tener un mejor crédito. Esta es la parte más difícil de mejorar para las personas que tienen excelentes créditos porque pueden estar haciendo todo bien, pero a lo mejor, como no cumplen con 5, 8, 10 años, no tienen el crédito perfecto. Tenemos la combinación de créditos, que es los diferentes tipos de créditos que tú tienes. Tienes, por ejemplo, tarjetas de crédito, crédito de una hipoteca, crédito de un carro. Si tienes una combinación buena, eso va a mejorar. Y el crédito nuevo que te perjudica es lo que cuando te hacen los inquires, que llaman, cuando te revisan el crédito. Ojo que aquí hay algo importante. Cada vez que usted ve tu puntaje de crédito, el tuyo, en una aplicación, en cualquiera de estas aplicaciones no te afecta el crédito. No te lo baja ni te lo sube, no te molesta. El crédito se ve afectado cuando otra empresa tercera, por ejemplo, una empresa que vende autos o una empresa que te va a vender la casa o cualquier otra cosa tercera, se mete y revisa tu crédito por ti. Pero cuando lo haces tú directamente, a través de cualquiera de estas aplicaciones, no te va a molestar para nada el crédito. Entonces, ya aquí podemos ver por qué hay una diferencia entre FICO y Vantage. Ahora bien, ¿cuáles son las aplicaciones mejores o cuáles las que debemos escoger? Fíjense ustedes, hay un montón de opciones. Aquí tenemos el buro de TransUnion que ellos te ofrecen, que puedes ver su puntaje por $25 al mes, muchísimo. Tenemos a Experian que también cobra una cantidad para que lo puedas ver, $4.25 y $20 al mes. Pero bueno, hay un montón. Aquí está Experian, Equifax, Bank of America, Wells Fargo. Tenemos aquí también al Chase. Tenemos las aplicaciones Credit Wise. Tenemos aquí MyFICO y tenemos Credit Karma. Entonces, ya yo eso se lo resolví en una sola diapositiva donde está explicado todo para que sepan cuál es la mejor. Aquí tienen todo ya especificadito con lo que cobran, cuáles son gratis y cuáles usan el puntaje que te interesa, que es el FICO. Entonces aquí fíjense, los buros de crédito como tal ofrecen mostrarte su puntuación si pagas. Por ejemplo, Equifax tienes que pagar $20, TransUnion $25. Sin embargo, Experian es gratis. Y ojo aquí con Experian que es importante. Es gratis. Ellos te ofrecen un servicio de $40 mensuales por ver los otros dos buros. Pero a ti te tiene que importar de momento solamente registrarte en Experian y tener el puntaje de Experian gratis. Aparte de esto, aquí vas a poder hacer una cosa que se llama Boost, que en un video más adelante te lo voy a explicar. Es otro de los tips donde tú puedes subir hasta 120 puntos, me han dicho personas que han subido con este Boost de Experian. Entonces, esta ya es una aplicación que sí o sí tú tendrías que tener instalada. Mucho cuidado de no pagar los $40 mensuales si tú no quieres ver los otros dos buros. Tú lo vas a tener gratis solamente si quieres ver Experian y puedes hacer el Boost que vamos a explicar en unos segundos. Vamos ahora con los bancos. Bank of America te muestra el puntaje de TransUnion gratis y es el FICO, el que te interesa. Entonces ya por aquí, si tú quieres tener dos puntajes FICO, que son los que realmente importan más, puedes tener el TransUnion con Bank of America y puedes tener Experian con la propia aplicación totalmente gratis. Chase te da el Experian también gratis, pero usa Vantage, que es la aplicación que no es, digamos, la que usa la mayoría de los bancos, la más importante. Igualmente pasa con Wells Fargo que usa Vantage. Recuerden, la que mejor funciona o la que todos los prestamistas ven es la FICO. Ahora, Credit Karma te ofrece gratis poder ver TransUnion y Equifax, pero en Vantage. Y Credit Wise te ofrece lo mismo, ver TransUnion, pero usando Vantage. Ahora, está la aplicación de FICO, que es la original, que es la propia del FICO Score, que te cobra $29 mensuales y ahí sí puedes ver los tres buros completamente en FICO. Pero, ¿qué te recomiendo yo? Si tienes Bank of America, ya tienes un buró totalmente gratis de la FICO, que viene siendo el TransUnion. Puedes descargar Experian ya. Con Bank of America tendrías dos burós totalmente gratis, viendo la apuntación FICO, que es la más importante. Yo haría eso. Descargaría Experian. Si tengo Bank of America, listo. Y si no tienes Bank of America, entonces descárgate Credit Karma, que vas a tener los otros dos burós que te faltan. ¿Que son en Vantage? Sí, es verdad, pero por lo menos vas a tener una idea más precisa de lo que está pasando con tu crédito, aunque no tengas los puntos exactos. Por ejemplo, aquí pueden ver mi aplicación de Credit Karma, que dice que tengo 769 puntos en TransUnion y 771 en Equifax. Casi todas las aplicaciones son más o menos igual. Te van a mostrar los diferentes puntos, los diferentes burós, y vas a poder ver ciertas cuestiones que te ayudan. Por ejemplo, cómo estás manejando tu crédito, cuáles son las cuentas que tú tienes. Aquí te muestran, por ejemplo, las cuentas que yo tengo, si tengo deudas estudiantiles, la cantidad que tengo en balance de Credit Karma, o sea, el pago mensual que hago yo mínimo por las tarjetas de crédito, que debes tratar de tenerlo en lo mínimo posible. Es decir, todas más o menos te muestran lo mismo. Aquí están las cuentas, te dicen los puntajes de crédito, qué has estado haciendo, cómo has subido ese puntaje. Fíjense, aquí te muestra que tengo 100% de historial de pago positivo, o sea, siempre hago mis pagos a tiempo, que uso mis tarjetas de crédito a menos de un 1%, que eso lo vamos a explicar ahora, que es importantísimo, que no tengo manchas o colecciones, que tengo dos años y tres meses de impacto sobre la duración de mi crédito, que es la parte que me está afectando. Eso es lo que te está generando mayor impacto. También que tengo hard inquires, que es como, por ejemplo, cuando vas a comprar un auto o vas a patecionar para una tarjeta de crédito, te hacen un hard inquire que te va afectando, pero esto lo hace muy poco. Entonces, ya como ven, esta aplicación es bastante sencilla. Casi todas funcionan de la misma forma. No las voy a explicar todas porque son muy parecidas. Quería que tuvieran una pequeña idea de cómo son. Entonces, para ir cerrando esta parte, aplicaciones que te recomiendo, Experian, porque ya tienes el buro de crédito de Experian gratis. Si tienes Bank of America, vas a poder ver TransUnion gratis de la FICO. Y si no, puedes entonces utilizar Credit Karma, que de las aplicaciones que usa Vantage, es la que funciona mejor. Ahora bien, hay una cosa que se llama reporte de crédito, que son cosas distintas. El puntaje de crédito es donde te muestran los puntos. Y el reporte de crédito es donde te muestran todo el historial de todos los problemas, las cosas positivas y negativas que tú tienes ahí. ¿Dónde lo consigues? La forma más sencilla es buscarla en esta página que se llama annualcreditreport.com. Ya te voy a mostrar cómo. Fíjense, si ustedes escriben annualcreditreport en Google, te van a aparecer un montón de publicidades. Tienen que tener esto en cuenta importante. Cuando dice AD, significa ad, significa publicidad. No es la página que estás buscando. Tienes que bajar porque a veces hasta las personas que hacen estafa, hasta en publicidad, para que tú caigas ahí. Tienes que bajar hasta que vea esta que dice annualcreditreport. Entras aquí y aquí mismo te dice que puedes requerir tu informe de crédito. Normalmente te permitían hacerlo una vez al año gratis. Pero ahora, por el tema de la pandemia, aquí te dice que lo puedes solicitar una vez a la semana. Le das acá, request your free credit report. Y entonces aquí vas a tener que llenar una serie de datos para poder hacer esto. A las personas que les cuesta un poquito la tecnología o no les gusta hacerlo así, yo les recomiendo que lo hagan manualmente porque, de hecho, yo he intentado hacerlo así y muchas personas han intentado y la página les da error. Entonces, yo les voy a dejar en la descripción el enlace a este documento PDF que ustedes lo pueden llenar. Bueno, lo tienen que llenar con bolígrafo. Aquí les dice cómo. Sencillamente poner su social, su fecha de nacimiento. Marco, ¿pero es seguro poner mi social ahí? Claro, porque es que ellos ya tienen tu social. Ellos ya pueden ver tu social en los tres jurós, así que no hay ningún problema. Pones todos estos datos y los vas a enviar a esta inerción que dice acá, Annual Credit Report Request Service, que es este P.O. Box que está aquí en Atlanta, Georgia. Al ellos llegarle a esta documentación, que no tiene nada más que tus datos personales, tu dirección actual y tu dirección anterior durante los últimos cinco años, aquí vas a especificar, fíjense que quieres los tres jurós, los manchas de esta forma, completamente el circulito y aquí vas a poner, si tú quieres que no se vea tu social security completo, también lo manchas. Lo marcas aquí como muestra la figura. Después, al ellos recibir esto, en 15 días te van a mandar tus tres reportes de crédito con todo lo que tiene que ver, manchas, problemas, lo que está bien, lo que está mal, para que tú puedas revisarlo. Es totalmente gratis. Te va a tomar, no sé, dos, tres minutos llenar estos imprimirlo, llenarlo y mandarlo a esa dirección en un sobre. Solamente lo doblas y ya no le pones grapa, ni pega, ni nada. Entonces, hasta ahora en el video, ya sabemos cómo ver nuestro puntaje de crédito, cuáles son las aplicaciones más sencillas, cuál es realmente nuestro puntaje y cómo podemos solicitar de forma gratuita un reporte de crédito. Vamos entonces ahora a una de las herramientas que ha hecho que las personas suban su puntaje de crédito mucho más fácil y rápido. Ok, amigos, el segundo punto que te va a hacer subir el puntaje de crédito muchísimo es utilizar la aplicación de Sperian. Fíjense ustedes los comentarios acá. Esta persona, Gloria, saludos. Gloria, le subió 121 puntos. Alice, le subió 104. Judith, 72. Maribel, 73. Diego, 62. Guillermo, 85. Maylin, 100 puntos. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir estos comentarios. Esto lo pueden ver en el video. Pueden ver los comentarios y ver que son reales. Aparte, hay muchísimos más. No digo que todas las personas van a subir 80. Hay personas que suben 5, 6, 10. Pero todo su vida es buena. Es importante. Fíjense que hay personas que esto le ha cambiado el crédito por completo y le ha abierto nuevas posibilidades. Es decir, cuando yo les quiero dar una herramienta es porque realmente sé que funciona y aquí quiero mostrarles los testimonios y que esto realmente está ayudando a muchísimas personas. En ese video ya hay casi 400.000 vistas y casi más de 1.000 comentarios de personas explicando lo que pudieron lograr viendo solamente ese video que es totalmente gratis. Entonces ahí lo que se hace es que se meten en la aplicación de Xperia en que les mostré. Ahí van a buscar una cosa que se llama el Boost que es gratis, que es muy sencillo que lo que hace es que conecta tus cuentas de banco con esta aplicación de Xperia. Y entonces todos los pagos que tú tienes, por ejemplo, de Netflix, de cable, de internet, de este tipo de cosas recurrentes que normalmente no entran en el crédito, Xperia lo va a captar y va a tomar esos pagos para darte una puntuación mejor. Esto solamente funciona en Xperia. Cada uro tiene sus herramientas. Entonces es gratis. Ahí les recomiendo que vayan a ese video. Después todo eso lo voy a dejar en la descripción del video explicadito paso a paso. Este es el video para poder subir y hacer todo con Xperia. Este es el video con la otra estrategia que voy a explicar ahora mismo. Antes de seguir quiero decir que estos temas son muy importantes y esto no lo explican en los bancos. Señores, cuando usted compra hasta un televisor, una tostadora, ustedes le dan un instructivo de cómo usarlo para hacerlo bien. Cuando nos dan una tarjeta de crédito, compramos un carro y nos pegamos a un crédito de carro, no nos explican nada. Sencillamente nos dan esto y no sabemos cómo manejarnos. Por muchas veces, entonces cometemos errores financieros que nos hacen caer en crisis difíciles. Entonces, importante tener estos conocimientos. No es más que tomar un poquito de atención e entenderlo y eso te va a ayudar muchísimo. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, las casas, después de la crisis del 2008, el gobierno dio unas regulaciones y si tú no cumples con ciertos requisitos, no te prestan dinero y muchas personas piensan que eso está mal, pero no, realmente lo que está es bien porque está protegiendo a la ciudadanía de que no se meta en una deuda si no puede cumplirla porque al final va a perder la casa. Por eso ahora es un poquito, no difícil, sino que hay que prepararse un poquito mejor para poder comprar una casa. Sin embargo, cuando vas a comprar un carro o vas a pedir una tarjeta de crédito, esto no pasa. Es mucho más sencillo que te la den porque al banco no le importa si tú te endeudas o te dejas de deudar. Más bien para ello es mejor porque vas a pagar más intereses. Entonces, queda de tu parte, es responsabilidad tuya poder educarte para no caer en esta serie de errores. Deja un comentario si ya te ha pasado que por no saber dejaste de pagar la tarjeta o la cancelaste o hiciste cosas que hubieras querido saber para no cometer el error. Entonces, si ahora sí que estás viendo este video, si crees que te has tenido de algo hasta ahora, sí te pido que te suscribas si no lo has hecho, si sientes que te he entregado valor con la información que te estoy informando. Dale like, dale, suscríbete, ahora sí. Ahora sí te lo pido porque creo que puedes evaluar si realmente lo que te estoy diciendo te está dando valor. Vamos entonces al otro punto importante. El otro punto súper importante que es gratis también es saber, es entender cómo y cuándo pagar tus tarjetas de crédito. Eso también lo expliqué en un video paso a paso y puedes ver aquí los comentarios de la persona. Darwin le subió 89 puntos. Tenemos a Kendrick que le subió 63. Raúl Betánce 58. Es decir, si suman las puntuaciones que subieron de la otra estrategia y esta, hay personas que podrán subir 200 puntos solamente tomando esta educación de unos minutos que le ha tomado ver esto, aplicándolo y ya está mejorando su situación financiera inmediatamente de forma gratuita. Entonces, gracias nuevamente a todas las personas que dejan sus comentarios porque me ayudan a mí y ayudan a otras personas como ustedes a poder ver los testimonios y a entender que realmente esto funciona. ¿Qué es lo que tiene que ver con este tema de cómo y cuándo pagar las tarjetas? Señores, es bien sencillo, ¿no? Esto lo voy a explicar, lo explico a detalle en ese video, pero la idea principal es la siguiente. Cuando a ti te llega el estado de cuenta que dice lo que tú debes, es decir, tú por ejemplo todo el mes usaste la tarjeta y al final te llegó un estado de cuenta que dice Marcos, usted debe 800 dólares y usted por ejemplo paga esos 800 dólares completos, tú a lo mejor piensas listo, ya yo saldé mis 800 dólares y hice muy bien mi trabajo y los buros de crédito lo van a ver bien. No. El problema es que cuando a ti te llega el estado de cuenta de 800 dólares de deuda, ya eso le llegó a los buros de crédito, a los tres buros de crédito como que tú tienes esa deuda y en base a eso es que hacen los cálculos de las puntuaciones de los puntos de crédito. Entonces, ¿dónde está la magia del asunto? Tienes tú que pagar antes la tarjeta, abonar dinero antes de que te llegue el estado de cuenta. Por ejemplo, si debes 800 dólares porque tú ves que has estado comprando cosas, págala rápido, págala antes, cosa que cuando el estado de cuenta te llegue, te llegue cercano a cero. Obviamente, si lo puedes hacer, si no tienes el dinero, pues ¿qué vas a hacer? Poco a poco lo vas pagando. Pero si tú de todas maneras tienes el dinero y de todas maneras lo vas a pagar cuando te llegue el estado de cuenta, entonces págalo antes. Un tip adicional que yo doy es si tú estás comprando con la tarjeta de crédito, trata de acordarte a los dos, tres días a ir pagándola para cuando el estado de cuenta te llegue, te llegue bajito, con una deuda pequeña y sé esa deuda la que los jurós de crédito ven. Así, tu puntaje de crédito va a subir rápido y de forma muy sencilla. Fíjense, aquí lo ven como todas estas personas aplicando solamente eso, es decir, sin tener que dar más dinero, sino haciendo lo que normalmente hacían, pero haciéndolo un poquito antes han tenido todo este beneficio. Vuelvo y te repito, estos dos videos que acabo de decir, estos dos tips que acabo de decir están explicados estrictamente en dos videos y forman parte del curso del crédito, que es un curso con 41 capítulos. Aquí estoy dando los dos capítulos que son muy importantes que te los doy gratis porque quiero que comprendas y puedas tener toda esa información. Aparte, hay un, como te dije, un curso completo con 39 técnicas más que te van a ayudar a subir tu crédito. Cuesta solamente 67 dólares, muy económico, no te voy a decir que lo voy a bajar de 200 a 300, no, realmente es muy, muy económico y a muchas personas ya lo he ayudado. Si no puedes comprar ahora mismo, entonces ve todos los videos que tengo gratuitos en el canal que han ayudado a las personas a subir muchísimos puntos, a lo mejor no te hace falta comprarlo. Si tú quieres ya, digamos, necesitas prepararte, por ejemplo, para comprar una casa o para comprar tu auto y quieres ahorrarte dinero, estoy seguro que esos 67 dólares te van a ahorrar mucho más dinero de lo que tendrías que pagar en intereses o lo que sea dependiendo del tipo de cosas que vayas a hacer. Entonces, si puedes hacerlo, te recomiendo que compres el curso porque te explico todo, todo lo que necesitas saber del crédito para mejorarlo. También hay uno de primeros compradores que se usa para prepararte para tú comprar tu primera casa, qué debes hacer y qué tienes que saber. Ojo, si no tienes el dinero ahora, puedes ver toda la información que está en el canal de YouTube que te aseguro que te va a ayudar a poder subir ese puntaje de forma gratuita. Y para todas aquellas personas que me han estado dejando muchos comentarios acerca del video anterior que hicimos de todo el tema de la crisis hipotecaria, de lo que está sucediendo con el precio de las casas, de por qué están subiendo, bajando, qué va a suceder en el futuro. Aquí puedes ver ese video completamente gratuito. Solamente tienes que darle clic. Te aseguro que te va a informar de lo que está sucediendo en esta crisis o lo que viene en el futuro. Si sepas si te conviene o no comprar una casa, tengas ese análisis completo que te abra los ojos en relación a lo que va a estar pasando con los bienes raíces, con las propiedades, con las casas. Así que no dejes de verlo. Sin más amigos, muchísimas gracias. Dios los bendiga y nos vemos en unos días.